Tan lejos de ti Entré a esa taberna tan llena de copas queriendo olvidar Pero en mí las copas, señor tabernero, me hacen olvidar Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor Pero es imposible, mi pez hoja seca, que mató el dolor No quiero buscarte, ni quiero que lo hagas, pues ya para qué Se acabó el romance, mataste el cariño, se acabó el amor Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar Pero es imposible, yo nunca he llorado, por ningún querer Ya que es imposible, dejar de quererte Señor tabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video